José Adán Aguerri, presidente del COSEP, dijo este miércoles que urge que se libere el ingreso al país de test rápidos para detectar el COVID-19, para que las empresas las apliquen a trabajadores con síntomas de coronavirus y otorgarles cuarentena en caso que a estos el INSS no les dé subsidio. De nuevo, seguir insistiendo en que, en primer lugar, haya pruebas. En segundo lugar, que estas pruebas, de alguna manera, tengamos la información oportuna para poder tomar decisiones. Y, en tercer lugar, obviamente, lo que hemos venido priorizando, todos estos días que se lideran, dicen esas pruebas. En relación a cuáles son esos productos esenciales o no esenciales, yo quisiera, para solo usarlo como referencia, señalar, en el caso, por ejemplo, de México, darles una idea de cuáles son esos productos que son esenciales y que han sido parte del proceso que en México han dejado abiertos para poder asegurar que las empresas continúen cooperando. En el caso de México, solo para dejar claro, como la Secretaría de Salud dejó cuáles son los negocios esenciales, son los sectores considerados como esenciales el financiero, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicios, avalos de venta de alimentos preparados, servicios de transporte, pasajeros y cargas, producción agrícola, pesquera y pecuaria, la guardería, las telecomunicaciones, los servicios privados de emergencia, la funeraria, los servicios de seguridad, en fin. Aquí el tema es que cada país tiene una connotación particular de qué define como esencial y qué define como no esencial, pero solo ejemplifique el caso de México. José Adán Aguerri también considera que la decisión del INSS de endurecer el otorgamiento de subsidio a los trabajadores es una acción que traslada el costo de la pandemia al sector privado. Bueno, en relación al primer tema, el tema del seguro social, efectivamente hemos visto esa nueva política de parte de las autoridades donde le quitan a las clínicas previsionales, las clínicas donde tradicionalmente un trabajador ha ido y se ha presentado y siempre se le ha dado su subsidio en donde le dicen que tenés que ir por tres días o que tenés que ir por siete días, ahora eso se le quita, se le quitó a estas clínicas y básicamente le están trasladando esa decisión directamente al INSS y esto provoca un problema, obviamente aquí hay una situación de tratar de evitar en una parte de esta medida lo que es el pago de mayor desembolso de recursos en esta circunstancia, pero la realidad es que las empresas tienen que tomar responsablemente esta situación y aunque no se le es el pago de la empresa, darle a ese trabajador ese espacio para que se vaya a hacer esa cuarentena porque al no existir el subsidio, que es uno secundario en este momento, lo que no queda definido claramente es si esa persona está contagiada o no, lo que vamos a tener que asegurar es que el resto de colaboradores de esa empresa no se contagien, entonces aquí la prioridad es que la empresa mande a esa persona hasta que tenga la seguridad de que esto no está sucediendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.